Hola, bienvenidos a Destilando Ideas, donde destilamos las ideas de los mejores autores para hacerlas accionables. Hoy veremos el libro, Algoritmos para Vivir, por Brian Christian y Tom Griffiths. Este libro es una guía práctica que explica cómo los algoritmos están más relacionados con nuestras vidas de lo que pensábamos. También nos ayudan a resolver problemas, tomar decisiones y administrar mejor nuestro tiempo. ¿Quién tiene que leer este libro? Las personas que quieran estar más organizadas, aquellos que estén interesados en saber cómo los algoritmos trabajan y también aquellos que quieran manejar tu tiempo. Si quieres saber por qué Amazon recibió un reclamo por correo electrónico de un padre de familia por mandarle a su pequeña hija una publicidad de pruebas de embarazo, quédate para entender los algoritmos, porque la sorpresa se le llevó la hija y su padre, porque en el tiempo de esa publicidad ella ya estaba embarazada y ni ellos lo sabían. ¿Cómo sabía Amazon del futuro de la hija? Así podemos anticipar nuestro futuro usando los algoritmos. Introducción. ¿Te has preguntado cómo trabajan los teléfonos inteligentes, las tabletas y las computadoras? La respuesta es que trabajan rápidamente por los algoritmos. Estos mismos algoritmos pueden ser usados por nosotros también. Primera destilación. ¿Qué son los algoritmos? La palabra en realidad se remonta al siglo XIX cuando fue utilizado por primera vez por el matemático persa Muhammad al-Kawwarizmi y su uso se puede rastrear aproximadamente 4,000 años atrás. En pocas palabras, un algoritmo es una serie de pasos que ayudan a resolver un problema y es una técnica que usamos todo el tiempo. Incluso una receta de comida puede ser pensada como un algoritmo. Tú sigues una serie de instrucciones para obtener el resultado deseado, una deliciosa comida. Lo mismo se puede decir de los pasos que se tienen que hacer para tejer una bufanda o armar un pino de navidad. Cuando estás elaborando una lista de pros y contras para decidir si aceptas o no una oferta de trabajo o tomar una decisión importante, también estás siguiendo lo que se conoce como un algoritmo intuitivo. Por su propia naturaleza, los algoritmos intuitivos que usan los humanos no son precisos. Los usamos en tiempos de incertidumbre para tomar la mejor decisión posible, como cuando medimos los beneficios y los riesgos de saltar a una nueva inversión empresarial. Por lo tanto, estos algoritmos intuitivos pueden parecer bastante reales y subjetivos en comparación con los algoritmos matemáticos que utiliza una computadora, pero básicamente proporcionan la misma solución. Toma el ejemplo de rentar un departamento. La mayoría de la gente entra en este proceso teniendo algunas ideas en la mente, por ejemplo, una cantidad mínima de tamaño, una lejanía de la escuela o el trabajo y una cantidad máxima de alquiler. Cuando se cumplen estas condiciones es cuando das el siguiente paso y firmas el contrato de arrendamiento. Este es esencialmente el mismo método de algoritmos que usan las computadoras. Segunda destilación. Los algoritmos nos dicen el momento que la suerte puede ser descartada. Si has buscado un departamento en un mercado competitivo, probablemente sabes lo difícil que puede ser decidir cuándo tomar una oferta y dejar de buscar. A menudo, cuando solamente tenemos la primera opción, creemos que es la mejor y cuando nos muestran otro departamento, creemos que es todavía mejor. Para resolver estos problemas fue diseñado el algoritmo de la óptima detección. Matemáticamente hablando, si hay 100 opciones, la óptima detección dice mirar a los primeros 37 sin tomar ninguno de ellos. De los 37 vas excluyendo o quitando los departamentos que están fuera de tus estándares, como los que están en el tercer piso y los que tienen la recámara pequeña, etcétera. Y luego de haber quitado los que no cumplen los estándares, vuelves a contar 37. De esos 37 no escojas ninguno. Escogerás el primero que cumpla los estándares después de esos 37. Mientras que esta estrategia no garantiza el mejor de los 100 departamentos, las probabilidades de que termines con el departamento mejor que el promedio es garantizado. Y no solamente se aplica a los departamentos. Si tú estás buscando un coche, un trabajo o un compañero potencial, el número mágico es siempre el 37 por ciento. Tercera destilación. Los algoritmos te dicen supéralo y continúa explorando. Observa uno de los juegos más populares en cualquier casino, la máquina traga monedas. Mientras que algunas personas están felices de sentarse en una sola máquina traga monedas todo el día, con la esperanza de obtener el jackpot, otros prefieren explorar sus opciones. Lo sugerido es recopilar información e intentar utilizarla a tu ventaja. El dilema básico de cuánto tiempo seguir con una opción perdiendo antes de pasar a la que sigue, también se aplica a una serie de situaciones en la vida, como las citas de amor o las inversiones. Pero, ¿cuál es la estrategia ganadora? En matemáticas, preguntas como esta se llaman problemas de bandidos multiarmados y tienen diferentes respuestas. El enfoque más fácil para mejorar tus probabilidades en las máquinas traga monedas se le llama ganas, quédate, pierdes, cambia. Pero puede no ser la mejor estrategia porque todo lo que haces es seguir con una máquina siempre y cuando tú estés ganando y cambiar a la otra cuando pierdas. Pero este enfoque puede ser engañoso, ya que una pérdida de solo una vez no es el suficiente indicador de cómo resultará tu suerte. Un mejor método es el algoritmo Upper Confidence Bound. He aquí cómo usarlo. Primero encuentra la máquina que ofrece el mejor valor esperado para jugar, o sea, el jackpot más grande. En este caso, es la única información que tienes. Mientras juegas, realiza un seguimiento del resultado real. En este caso, de cuánto dinero ganas y observa si vas mejorando poco a poco o empeorando poco a poco. Si el resultado real te decepciona continuamente, es cuando te mueves a la siguiente máquina con el segundo premio más grande y así en adelante. Tomando en cuenta el hecho de que una buena máquina todavía puede proporcionar una pérdida ocasional, aumenta tus posibilidades de ganar. Cuando los médicos están probando diferentes fármacos para una enfermedad, evalúan continuamente a sus sujetos y hacen los cambios sobre la marcha conforme a su plan de pruebas. Si una droga no parece estar funcionando, inmediatamente pondrán fin a ella y se concentran en otras que sí fueron útiles. Siempre están dispuestos a explorar la nueva información antes de que los resultados finales sean expuestos. Cuarta destilación Cuando se trata de organizar las cosas, se pueden usar los algoritmos. Has escuchado a personas decir, o tú mismo has dicho, dentro de mi desorden tengo mi orden. Bueno, si eres una de esas personas, te tengo buenas noticias. No te preocupes por mantener siempre todo limpio y ordenado. Después de todo, la razón principal para tener todo limpio y en orden es hacer que sea fácil encontrar algo cuando lo necesites. La clasificación de tus pilas de papel puede tomar mucho tiempo y energía y podría ser mejor hacer otras cosas, especialmente si tú ya sabes exactamente dónde está todo. Pero digamos que te sientes un poco mal por el desorden que ven otras personas, pero por suerte existen estos algoritmos que nos pueden ayudar. Comencemos con el método menos eficiente, el tipo de burbuja. Esto significa organizar un par de cosas a la vez, una y otra vez, hasta que todo se resuelva. Ahora, digamos que deseas alfabetizar tu enorme colección de libros sobre zombies. Primero, vas a la desorganizada estantería donde comienzan los libros con la letra A y miras los dos primeros libros que ya están allí y pones esos dos en orden. Por ejemplo, puedes que tengas Albatros Zombies seguido de Alligator Zombies. Ahora, tu estante consiste en Albatros Zombies seguido de Alligator Zombies y luego te encuentras el libro de Arbark Zombies con doble A y lo colocas seguido de Albatros Zombies. Entonces, repites esto hasta que haya pasado por todos tus libros y comiences de nuevo. Esto significa que repites el procedimiento hasta que ya no necesites cambiar más los libros y eso tardará mucho tiempo. Obviamente, si tú tienes una casa llena de libros, esta no es la mejor manera de hacer las cosas. Una mejor manera es utilizando el método de inserción. Saca todos tus libros de la estantería y simplemente pones de nuevo uno por uno asegurándote de que cada uno va en el lugar correcto en comparación con los libros que ya hayas puesto. Aún mejor, para las colecciones masivas como bibliotecas, es el método de clasificación por fusión. Divides todo en múltiples pilas o columnas, por abecedario en este caso, de la A a la Z y luego fusionas las pilas en la estantería después. Quinta destilación. Algoritmos para organizar efectivamente. Después de que tus estantes estén todos en orden, volvamos a las pilas de papel de tu escritorio y todas las notas e información que tú mantengas a la mano. Estas son probablemente cosas importantes, como facturas pendientes o cartas que necesitan una respuesta urgente, facturas, etc. Las computadoras tienen una manera bastante útil de tratar con las cosas que necesitan ser recuperadas rápidamente. Almacenan sus datos en una unidad de disco duro o en una unidad de estado sólido. Cada uno viene con sus propias ventajas. Mientras que los discos duros pueden almacenar más datos, las unidades de estado sólido SSD son más rápidas para obtener esos datos. Hoy en día, muchos dispositivos combinan estas unidades almacenando cosas importantes en un SSD y un disco duro para almacenar grandes archivos. Pero la información más importante y más frecuentemente utilizada se almacena en la memoria caché, la capa superior de la memoria que se puede acceder más rápido. Las computadoras utilizan un algoritmo simple para decidir qué se almacena en la memoria caché. Se le llama último usado recientemente, LRU por sus siglas en inglés, y básicamente almacena todo lo que utilizó por último en la parte superior de la memoria caché. Este algoritmo es una manera simple para que tu computadora adivine qué archivo podría ser necesario en el futuro. Esto lo adivina Amazon también con las compras futuras que vas a hacer. Afortunadamente, también funciona bien en el mundo analógico para facturas, cartas importantes y cosas necesarias que tengas que hacer y que están a tu mano. Esto significa que todo el desorden en tu escritorio puede permanecer donde está, porque probablemente en tu desorden organizado ya tienes todos tus artículos recientemente usados y las facturas más importantes en la parte superior. Nuestros cerebros trabajan de una manera similar. Si alguna información no se usa durante mucho tiempo, nos cuesta trabajo recordarla. Por lo tanto, si tú te preparas para un gran examen o una reunión por la mañana, lee tus notas justo antes de ir a la cama. La información será más accesible para tu mente al despertar. Sexta, destilación. Los algoritmos nos ayudan a organizar las tareas pendientes. Después de arreglar tus archivos de tu oficina por orden de uso, es ordenar tu tiempo para ser más productivo. Puede ser difícil encontrar el tiempo para cumplir con todos tus pendientes y que no se te olvide pasar por la leche. Afortunadamente, hay un montón de algoritmos que se ocupan de este tipo de problemas de programación. Por ejemplo, si vas a hacer varias tareas y no estás seguro de dónde empezar, utiliza el algoritmo de fecha de vencimiento más temprana y comienza siempre con la tarea que tiene la fecha límite más cercana. Si el tiempo se agota y sabes que no vas a poder hacer todo, sigue el algoritmo de Moore y deja al último la tarea que requiera más tiempo. De esta manera obtendrás más tareas terminadas. Pero hagas lo que hagas, ten cuidado con la inversión de prioridad. Esto sucede cuando las tareas menores toman todo tu tiempo y energía y nada importante se hace. Desafortunadamente, no existe una regla de oro en cuestión del tiempo. Los estudios han demostrado que la mayoría de los problemas de programación que enfrentamos no se pueden resolver con una solución rápida y fácil. Y por supuesto, la programación en sí puede gastar una gran parte de tu día. Así que asegúrate de limitar la cantidad de tiempo que le dedicas a la organización de tu tiempo. Esto probablemente suene bastante complicado, pero cuando hay dudas, hay un método sencillo que puedes usar para obtener el máximo rendimiento en el menor tiempo posible. Concéntrate en una cosa a la vez e ignora cualquier correo electrónico u otras solicitudes que recibas mientras lo haces. Cambiar constantemente tu atención de la tarea de tu bandeja de entrada y viceversa, es increíblemente tiempo perdido. Porque cada interruptor carga tu memoria de trabajo y requiere que tú comiences de nuevo. Así que solo concéntrate en una tarea a la vez e ignora todas las distracciones. No te preocupes por la larga lista de tareas pendientes. Todo se hará a su debido tiempo. Con esto en mente, debes ser capaz de lograr más y aumentar tu productividad sin preocuparte por dónde empezar. Séptima destilación, la teoría del juego. ¿Alguna vez has oído hablar del dilema del prisionero? Imagínate que tú y tu socio han robado un banco con éxito. Más tarde, ambos son llevados al interrogatorio por la policía y colocados en cuartos separados. Sabes que no tienen evidencia suficiente para condenar a ninguno de los dos por el robo, así que mantienes la boca cerrada. Todo lo que pueden hacer es darte una condena de un año por un cargo menor. Después de eso, tú saldrás y podrás disfrutar de tu botín. Pero aquí está el dilema. Los policías te ofrecen a ti y a tu socio un trato. Si tú testificas contra tu socio y él permanece en silencio, saldrás de la cárcel de inmediato para disfrutar del botín y él irá a la cárcel por 10 años. Pero puede ser viceversa. Sin embargo, si ambos se culpan uno al otro, cada uno recibirá una sentencia de 5 años. ¿Qué haces? Esta es la pregunta estratégica clásica que representa la teoría de juego, que explora cómo la gente racional respondería a tal situación. La mejor respuesta es culparse unos con otros, en cuyo caso cada uno tendría una sentencia de 5 años. En este escenario hay una recompensa máxima clara. Incriminando a la otra persona, no pisas la cárcel y tienes la oportunidad de mantener todo el dinero. Y si tu pareja también habla, una sentencia de 5 años es aún mejor que los 10 años que obtendrías si permaneces en silencio. Pero al final, ya que cada persona acabaría testificando contra la otra son los policías quienes ganan. Y así es en la vida real. Otra rama de la teoría del juego es el mecanismo del diseño. En lugar de establecer opciones con la esperanza de obtener una cierta reacción, obligas a la gente a comportarse de una manera deseable. Por ejemplo, muchas compañías se enfrentan al problema de los empleados que no utilizan su tiempo de vacaciones. Y las compañías saben que los empleados bien descansados se desempeñan mucho mejor que los que trabajan excesivamente. La compañía Evernote fue tan lejos como para ofrecer a su personal un bono de mil dólares por tomar tiempo libre. Pero incluso esto no funcionó. Cuando se aplica el diseño del mecanismo a este problema, no es necesario encontrar maneras de convencer a tus empleados. Todo lo que necesitas es hacer las vacaciones obligatorias. Octava destilación. Hay límites para los algoritmos. Considera el dilema de la ruta del vendedor. Que se pregunta, ¿Cómo se puede encontrar la mejor ruta entre múltiples puntos sin tener que ir a ninguna parte dos veces? Si amplias este problema a un estado o un país entero, se convierte en algo tan complejo que es indescriptible. En una situación como esta, la solución más eficiente es relajar tus estándares. Deja que tu vendedor visite diferentes lugares por lo menos dos veces. Tú terminarás con una ruta con un tiempo razonable, incluso si no puede ser perfecto. Conclusión. Los algoritmos no son cosas incomprensibles que solo existen para ayudar a los matemáticos y a las computadoras. De hecho, los usamos todos los días, aunque no lo sepamos. Los algoritmos contienen mucha sabiduría para resolver problemas que pueden ayudarte a tomar buenas decisiones, predecir resultados y convertirte en un individuo más productivo. Hoy escuchaste los pensamientos de Brian Christian y Tom Griffith, que son grandes científicos computacionales. Te invito a que te suscribas al canal porque recuerda que tú eres el promedio de las 5 personas que más escuchas. Te invito a que te suscribas al canal.